El FMLN y Unidad han presentado en las últimas semanas sus planes de gobierno y ARENA no están muy lejos de hacerlo frente a la elección presidencial de febrero de 2014. En ellos encontramos una serie de promesas orientadas en aspectos como el crecimiento económico, la generación de empleos, la continuidad y en algunos casos ampliación de políticas sociales que han sido iniciadas en este gobierno, entre otras más que exigen una responsabilidad financiera debido a los costos que implica su implementación. Ante esto escuchamos a diversas voces críticas de economistas que señalan un panorama económico complicado y en consecuencia la poca viabilidad para que un próximo gobierno pueda dar continuidad al edificio de políticas sociales señalando la necesidad de revisar aspectos claves como la focalización de subsidios, según dicen, y otras medidas que persiguen mayor eficiencia en un contexto de crisis fiscal. Esta mañana conversamos con el economista y docente Roberto Goches, con quien analizaremos en detalle este contexto económico en el cual se enmarca la campaña electoral, así también para conocer las posibilidades reales financieras del Estado, así como aspectos que no deben perderse de vista para un próximo gobierno a partir del 1 de junio de 2014. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Roberto Goches es licenciado en Economía de la UCA y tiene un máster en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es docente e investigador del Departamento de Economía de la UCA desde febrero de 2005 hasta la fecha. Además, ha sido consultor de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Como investigador se ha especializado en el análisis del déficit comercial y sobre todo en el de los tratados de libre comercio, en especial el CAFTA. Esta mañana analizaremos las diferentes propuestas que los candidatos a la presidencia de la República han anunciado para mejorar la economía y atraer más la inversión. También hablaremos sobre el panorama financiero que le espera el próximo presidente. Estos y otros temas los abordaremos como ya es habitual. Francamente. Bienvenidos a Francamente. Saludamos a aquellos que nos sintonizan en este momento a través de la señal Claro en Canal 23, a través de la señal de cable Tigo Digital en el Canal 28. También a aquellos que se encuentran fuera de las fronteras del país, pero que nos ven a través de la web en www.tvx.com.sv. Los invitamos a aquellos que aún no lo han hecho también a sumarse a nuestras redes sociales en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en arroba francamente.tvx. Esta mañana desde este espacio de entrevista queremos abordar cuál es el contexto económico en el cual los diferentes candidatos presidenciales se encuentran desde sus diferentes palestras haciendo las propuestas de un nuevo plan de gobierno, se escuchan propuestas muy ambiciosas, algunos hablan de ampliación de programas y queremos conocer si realmente de fondo existe un sustento, una garantía financiera por parte del Estado para poder dar cumplimiento a cada uno de estos programas. Esta mañana nos acompaña en nuestro set Roberto Goches, él es economista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. A él quiero dar la bienvenida esta mañana francamente, ya es un conocido de nuestra casa. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes ideas y análisis de la realidad. Profesor, nosotros queremos, como lo decíamos ya en nuestra editorial, ahora en nuestra introducción, queremos conocer un poco con el escenario económico al cual se van a enfrentar ya a partir del 1 de junio de 2014 los candidatos, bueno, y el próximo presidente de la república más bien. ¿Qué es lo que le espera el próximo presidente de la república en el escenario económico del país? Un poco para poder tener también en cuenta si realmente, finalmente va a poder dar a echar a andar esos programas que están cada uno de sus propuestas impulsando. ¿Con qué se encontrará el próximo presidente de la república en el país? A mí me gustaría subrayar como cuatro cosas, ¿verdad? Que de ahí podemos relacionar otras o podemos discutir de las causas, pero yo diría que es una… Primera, es una economía que en términos generales no ha crecido, no ha crecido poco, ¿verdad? En general, si uno hace análisis de largo plazo, eso ha ocurrido. No es una cuestión de los últimos cuatro o cinco años, ¿verdad? Sino que es una… históricamente, ¿verdad? Los últimos 24, 25 años, el promedio más o menos ha andado de 2.5 a 3%, ¿verdad? Cuando crecimos mejor fue el 5%, fue antes del conflicto armado, ¿verdad? Que tampoco nos dice que haya sido tan bien. El otro elemento que me parece importante es una economía que ha estado deteriorando constantemente las remuneraciones, los salarios. Y eso creo que es importante porque no necesariamente los asalariados son los que están en peores condiciones en el país, ¿verdad? O sea, al revés, la reflexión nos debe llevar a ver que los asalariados, ¿verdad? El grueso de asalariados que cotizan al Seguro Social, digamos que tienen todas las condiciones laborales, todas las prestaciones o derechos laborales que se conquistaron previamente. Y ese segmento, que es como el 20, 25% de la fuerza laboral, ha visto caer sus ingresos reales, su capacidad de compra, digamos, ¿sí? Prácticamente durante los últimos 25 años, en promedio como 1% cada año. Ahora, eso se ha relacionado porque son salarios que no aumentan, pero sí un costo de vida que cada vez es mayor. Es por eso que se hace esa relación. Exactamente, sí. Nominalmente sí, ¿verdad? Claro. Podemos ver que en general, en promedio, ¿verdad? Que aumenta lo que nos pagan, pero el costo de vida aumenta y cuando sacas ese saldo resulta que la capacidad de comprar, los salarios reales, si no lo dije bien, los salarios reales han estado cayendo 1% por año en los últimos 23, ¿verdad? 24 años, depende del periodo que tome. Eso creo que es importante porque es un segmento, digámoslo, que tiene todas las prestaciones laborales, ¿verdad? No necesariamente la gente que está en las condiciones peores, ¿verdad? Pero es un contingente que está desmejorando y eso dice algo del otro contingente, ¿verdad? De población, ¿verdad? El 80% que no tiene derecho a todas esas prestaciones laborales. Correcto. Y yo diría que relacionado a este siempre, ¿verdad? Siempre relacionada a esa erosión de los salarios, justamente el aumento del empleo de calidad ha sido uno de los déficits históricos de la economía salvadoreña. Solo el 20-25% de la población tiene las prestaciones laborales. Claro. Y ahí puedes verlo. El resto se encuentra en un sector más bien informal de la economía. Sí, o el empleo informal, ahí podríamos discutir los nombres, pero básicamente sí, ¿verdad? En el agro, pequeños productores agrícolas, autoempleados en las grandes ciudades, que no logran tener esas condiciones. Puede ser que en algunos segmentos tú veas que formalmente ganen mejor, ¿verdad? Que un asalariado, pero tienes que tener en cuenta que muchos de esos sectores no están cotizando para pensiones, no están cotizando seguro social, no tienen vacación, no tienen el séptimo día, ¿verdad? Y entonces ese ingreso nominal, que puede ser mayor que algunos, ¿verdad?, asalariados, no necesariamente cuando ya saca cuentas puede ser mejor, ¿verdad? Y por ejemplo con las pensiones es un gran problema. Entonces relacionado a eso, digo, es justamente el crecimiento de empleo de buena calidad no es algo que ha ocurrido en esta economía, ¿verdad?, han crecido empleos, ¿verdad?, pero no necesariamente muchos de ellos de buena calidad, ¿verdad?, en el caso de la maquila. Y esa diría yo que es una segunda problemática que se va a enfrentar el gobierno que llegue, como se enfrentó este. Un tercer elemento, diría yo, que es grande, es que tenemos una economía con una inserción precaria, ¿verdad?, en la economía mundial, ¿verdad?, y eso tiene mucha importancia para las posibilidades de crecer y para las posibilidades de empleo y de empleo con buenas condiciones. Es decir, usted lo que se está diciendo con eso es que el Salvador está teniendo muy pocas posibilidades para poder hacer forma óptima del mercado exterior. Sí, si tú sacas cuenta, ¿verdad?, como algunas veces le gusta hacer, ¿verdad?, a la gente que defiende lo que se ha hecho y decir, pues sí, ¿verdad?, hay que abrir las economías porque entonces exportamos y un dólar que exportemos es un ingreso al país. Si tú lo ves muy simplificadamente, ¿verdad?, de esa manera, es claramente un fracaso, ¿verdad?, porque tiene que el saldo negativo, ¿verdad?, se ha incrementado, ¿verdad?, y ¿qué quiere decir?, que lo que compramos es más que lo que vendemos y esa cantidad negativa ha estado aumentando en el tiempo. Un ejemplo es de por cada dólar que nosotros generamos en la economía, 20 centavos netos se van para afuera de ahí, ¿sí?, para pagar esa cuenta, ¿sí?, más o menos así es, para ilustrarlo fácil. Entonces, ese es un tercer elemento que tiene mucho que ver con los dos primeros también y yo diría un cuarto elemento que es el tema fiscal, justamente, ¿verdad?, el tema fiscal me parece que es uno de los grandes problemas del país para cualquier gobierno, ¿verdad?, y si lo podemos ver es sencillo, podríamos decir la precariedad de las cuentas públicas, o sea, ¿qué significa?, ¿verdad?, gastos altos relativos a los ingresos que tenemos, no necesariamente frente a lo que necesitamos, ¿verdad?, pero frente a los ingresos que tenemos, se recoge muy poco, 12, 14% del Producto Interno Bruto se recoge en términos de impuestos, ¿verdad?, y los gastos han ido creciendo, parte para pagar, por ejemplo, deuda, ¿verdad?, parte para pagar gastos de funcionamiento, y eso hace como restringir el margen de maniobra a cualquier gobierno que llegue, digamos. De acuerdo. Usted ha tirado cuatro ejes por los cuales muy tranquilamente podríamos comenzar a charlar para poder ver más o menos el escenario en el cual se enfrenta el próximo gobierno. Yo quiero ir empezando con cada uno de ellos porque me parece una buena ruta, hoja de ruta para poder discutir el tema. Empleo. Empleo es un tema que vienen proponiendo todos los candidatos, inclusive, bueno, recientemente fue la convención también del partido FMLN, y metió dentro de sus ejes principales, al lado de la seguridad, el tema del empleo. Se ha escuchado también al candidato de unidad hablar de lo mismo, del tema de empleo, y bueno, Norman Quejano seguramente en los próximos días se subirá también a ese carro. Claro. Es un tema muy sensible para la población. Cuando se habla de empleo, usted habla de empleo de calidad, ¿cuáles deberían ser esas condiciones para poder generarlos? Porque acá se ha hecho esa apuesta como de traer inversión extranjera, por ahí con el tema de zonas francas y la extensión, muchas veces fiscales, y que eso podría venir a generar empleos. Usted ha dicho unos zonos de calidad. ¿Qué tipo de empleos entonces son los que esperamos para el país? Sí, me parece que por mucho tiempo, ¿verdad? Tal vez, yo ahí diría que más fuerte en las administraciones de arena, pero un poco menos en las actuales, ¿verdad? Ha sido como una lógica de lo que venga está bien, ¿sí? Lo que venga está bien, ¿verdad? Entonces no ha habido un esfuerzo por acompañar esa creación de empleo, de darle las mejores condiciones a ese empleo que se genera. En primer lugar, porque durante, justamente, los gobiernos de arena, sobre todo, se vendió la idea de que era una fuerza laboral que no se podía organizar en sindicato, ¿verdad? Y eso, digamos, hicimos algunas investigaciones, en donde prácticamente, en la maquila, ¿verdad?, que hubo muchos esfuerzos, prácticamente no se hizo un esfuerzo exitoso de hacer un sindicato con posibilidades de negociar la contratación colectiva. O sea, mejorar, que la misma gente mejorara sus condiciones laborales. Cuando se iba llegando, en los casos más exitosos, cuando se iba llegando a tener la posibilidad de negociar el contrato colectivo, que mejorara las condiciones, la fábrica siempre prefería encerrar, ¿verdad? Y entonces se hizo como un precedente. No se puede organizar en la maquila. Y eso penetra en la mentalidad de las personas, ¿verdad?, de que no es posible mejorar sus condiciones. De acuerdo. Profesor, yo tengo que ir a un corte, tengo que interrumpirlo. Quiero que sigamos hablando en profundidad de esto, pero tengo que ir muy brevemente. Sigamos hablando de eso. Es importante, usted ha dicho, la importancia también de poder generar organización dentro de los trabajadores para poder exigir mejores condiciones laborales. Vamos a ir sobre ese sentido a volver de la pausa. Vamos rápidamente a nuestro primer corte y enseguida volvemos a francamente. Continuamos en francamente. Esta mañana conversamos con el profesor Roberto Goches, él es economista, y hablamos sobre la situación económica del país de cara también al próximo gobierno que iniciará el 1 de junio de 2014. Profesor, hablábamos del eje de empleo. Usted decía, bueno, hacía un poco el análisis, ¿cuál era la situación también al interior de algunas de las maquilas? Esa imposibilidad de poder generar contratos colectivos por la poca organización. Vamos sobre esa línea, la importancia de esto. Pero, y justamente lo mencionaba porque creo que esa es una de las posibilidades que el empleo existente, el empleo asalariado existente, pueda mejorar sus condiciones. Es una. Si tú no le dejas que las mismas personas involucradas tengan voz para mejorar sus condiciones, eso ya muestra una situación que no necesariamente la mejor. Y yo insistía, el país, digamos, estuvo vendiendo bastante en que era un país, ¿verdad?, con una fuerza laboral, ¿verdad?, trabajadora, ¿verdad?, pero justamente que no se podía organizar. Entonces, eso, lo que yo me refiero y critico es esa manera de vender, ¿verdad?, el país por la inversión extranjera. Pero lo que insisto, eso termina calando en las personas, muchas veces las personas ven que no pueden llegar a algo mejor, ¿verdad? Y eso yo creo que no hay que despreciarlo en los problemas sociales del país. Y también se termina trasladando a los sectores empresariales salvadoreños, pues. Y tú puedes ver, de repente, empresas que tuvieron sindicatos, que tuvieron condiciones laborales mejores, que empiezan a buscar desmejorarlo en la menor oportunidad, ¿verdad? Alguna vez, creo que en un programa anterior mencioné el caso de Nestlé, por ejemplo, que no es nacional, pero tenía una planta clara, que echan a la persona, ¿verdad?, porque se llevan la producción de acá, cemento, hubo un caso hace muchos años también, ¿verdad?, modernizan la planta, ¿verdad?, y prácticamente echan a la gente, incluso pagándole todas sus condiciones, en esos casos son pagándole, ¿verdad?, lo que no quieren es tener el sindicato. Lido recientemente tiene una pelea también muy fuerte con los trabajadores de la planta, y es eso, es la generalización de esa visión, ¿verdad?, la visión negativa de que los trabajadores se organicen, ¿verdad? Tal vez lo que yo diría que ha variado en el último gobierno, y eso yo creo que es importante, es que cambió un poco la complicidad que hubieron antes de los ministerios de trabajo. ¿Usted cree que ahora el ministerio de trabajo tiene mayor regulación sobre esa relación entre patrón y empleado? Sí, ha tenido un papel mayor, ¿verdad?, ha habido algún fortalecimiento de sus capacidades, creo que hubo una decisión más fuerte con la primera ministra de trabajo, ¿verdad?, con Victoria Marina de Avilés, creo que se debilitó en el ministro de trabajo que está actualmente, pero se ha quedado haciendo por lo menos cosas de que por ley le corresponde, ¿verdad?, y no como en los anteriores gobiernos que el ministerio terminaba siendo hasta cómplice de esas expulsiones. Ahora, yo lo decía, esa es una de las cosas importantes para la gente que ya está empleada, ¿sí?, pero eso no es la única manera, digamos, de generar un empleo de calidad, ¿verdad?, sino también generando actividades económicas, que tengan mejores condiciones para generar empleo de calidad, o sea, ¿qué es a lo que le apuesto? Decíamos, en el caso del último tiempo, la maquila es prácticamente uno de los sectores que crece bastante. Pero los empleos no son de calidad, precisamente. No son de calidad, pero será algo muy curioso, que si, para que veas la dimensión del problema, el sector manufacturero, ¿verdad?, que es, digamos, muy importante, cuando tú le quitas, en el mejor momento, le quitas a toda la gente que decían que era de la maquila, ¿verdad?, resultaba que el resto solo había crecido durante más o menos 20 años en 19 mil empleos, más o menos, 20 mil, 19 mil empleos. ¿Qué significa? El empleo no maquilero, si vemos esos datos, el empleo no maquilero, manufacturero, creció solo en mil empleos cada año. Interesante. Y ahí puede ver un problema que creo que no se le ha puesto atención, claro, ¿verdad? Se está concentrando únicamente en determinadas actividades para generar empleo. Exactamente, y no necesariamente de buena calidad, ¿verdad? Y hay un estancamiento del empleo industrial manufacturero que no maquilero, justamente, ¿verdad?, con salarios reales cayendo, que era lo que... Yo quiero hablar de eso, del tema salarios, porque usted habla de calidad, yo quiero referirme también al tema, porque se dice, acá no viene inversión al país, porque no están dadas las condiciones, se habla del tema de seguridad jurídica, la seguridad también pública, pero no sé, se habla muy poco también de lo atractivo que es el mercado de consumo salvadoreño, porque usted habla del tema de salarios, cuando hablamos de calidad, hablamos también de un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, profesor, porque pareciera que el tema de salario no se quiere tocar, es decir, se habla de todas las variables, pero el tema del dinamismo del mercado interno no se habla. Sobre ese análisis, o más bien, ¿qué análisis hace usted de ese tema? Sí, a mí me parece que una característica, digamos, de la economía salvadoreña ha sido un salario precario, bajo salario, ¿verdad? Para que lo entendamos así, a veces cuesta decir eso de bajo, ¿respecto a qué? Bueno, respecto a las necesidades que la población tiene, ¿verdad? Entonces, un gran segmento de la población, ¿verdad? Tiene niveles bajos de ingresos, que te lo refleja los niveles de pobreza, ¿verdad? Y no estoy diciendo que discutamos que si subió uno, dos, tres puntos, cuatro puntos por allá, ¿verdad? Y es la pelea. O sea, cuando tú tienes, ¿qué? 40% de los hogares, 50, 60, en lo más alto, pero 40% de los hogares no alcanzan a cubrir el ingreso necesario para tener los mínimos calóricos. Eso es lo que se le olvida cuando la gente se enfrasca en la discusión solo de la pobreza. Cuando no logra cubrir los mínimos calóricos o, ¿verdad? Una canasta irreal que se supone que es el doble de la alimenticia, ¿verdad? Que cubre todo lo demás que es totalmente irreal y sin fundamento. O sea, hablamos de la condición de subsistencia, ¿verdad? Sí. La primera, la pobreza extrema es la de subsistencia, calorías mínimas. Correcto. Y la de pobreza relativa, que es el doble de la otra canasta, solo nos referimos a algo sin sustento. Correcto. No hay un sustento que te diga por qué es el doble, ¿verdad? Es muy débil, es muy débil, digamos. Entonces, esa, cuando tú tienes que 40% de los hogares, ¿verdad? O no cubren, ¿verdad? La mínimos calóricos o no cubren el doble de, ¿verdad? De la canasta de mínimos calóricos ya te refleja que el ingreso de una gran parte de la población son bajos, ¿verdad? Porque no logran cubrir las necesidades calóricas o las necesidades que se supone mínimas. Si a eso tú le sumas, ¿verdad? Que el sector laboral, te digo, ha estado viendo disminuir su salario, ¿verdad? A lo largo de los últimos 23, 24 años, claramente, ¿verdad? Salvo el sector público, una parte de la historia, ¿verdad? Como los primeros 10 años, el público sí aumenta sus salarios reales y después empieza a disminuir. Entonces, si tú tienes eso, podemos ver que uno, justamente, de los grandes problemas de la economía salvadoreña es el tema de los ingresos. ¿Cómo se ha matizado? Porque la gente se ha ido del país. Correcto. Y eso creo que es importante. Y eso matiza las cosas. Cuando la gente envía remesas, ¿verdad? Equilibra también esa balanza, ¿no? Equilibra algo eso, ¿verdad? El ingreso, digamos, no es tan bajo como lo que sería, sin remesas. Pero, justamente, te está reflejando, ¿verdad? Que por las condiciones locales, ¿verdad? Internas, nacionales, digamos, la población no... su aspiración no es en el país encontrar unas mejores condiciones, ¿verdad? Correcto. Eso yo creo que es muy importante. Es importante, claro, porque... Y en promedio, un gran segmento. Claro. Y a la hora también de entrar en la discusión con los candidatos sobre, bueno, cuando se habla de empleo, hablemos también de los salarios, nos gustaría saber también que le pudiera quedar clara a la audiencia, ¿por qué no se toca el tema salario? Es decir, porque, es más, cuando se dio la discusión hace unos meses sobre el tema del salario mínimo, por parte también de algunos sectores que se oponían a este aumento, se hablaba del aumento de los costos de vida, hablaba de la inflación en bienes y servicios. Es decir, el gran temor a la hora de hacer un aumento salarial es porque puede venir un aumento de inflación en los productos, profesor. Ese es el temor que se tiene. Y es válido, por otro lado, que exista. Pero yo ahí le llamaría claramente... Eso es claramente lucha de clase, que es una mala palabra, ¿verdad? En el lenguaje predominante, ¿verdad? Y sobre todo con la presión de la gremial. Eso es claramente lucha de clase. ¿Por qué? Sencillamente te lo digo, los precios han estado subiendo más que los salarios. Bien. Sin necesidad de que aumente ningún salario. Sin necesidad de que los mínimos aumentaran. Los mínimos jamás han aumentado en términos reales. Cuando tú ves, es una escalera que va para abajo. O sea, suben, recuperan un poquito, pero nunca recuperan lo que tuvieron antes. Entonces, tú ves que es una escalera que se va, los salarios se van deslizando hacia el suelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en rigor no podríamos hablar de que los salarios mínimos reales, que son los que importan, han aumentado, su tendencia es aumentando. Han estado disminuyendo y eso hay que decirlo así de claro. Entonces, cuando tú tienes que en ese contexto, las gremiales empresariales hacen la presión de que no deben aumentarse los salarios, lo que estás viendo es claramente una lucha de clase. Estás viendo los intereses, ¿verdad? De el sector empresarial, ¿verdad? Que no quieren. Pero ¿por qué? Ahí yo creo que sí hay que hacer algo, ¿verdad? Fíjate bien que yo no me interesa tanto la buena o mala voluntad. Eso es importante, ¿verdad? El sector empresarial. Es un tema importante de abordar. Pero yo estoy ahí. En este punto sí quisiera señalar, ¿qué elementos podríamos encontrar nosotros en la realidad que refuerzan esa tendencia a que los salarios reales disminuyen. Eso es un primer elemento que a mí me parece. Y de nuevo vuelve a surgir, ¿qué actividades fomentamos? Si fomentamos actividades, ¿sí? Que vienen de otras regiones, porque aquí son los salarios más bajos, entonces no podemos aspirar a que las condiciones mejoren considerablemente. El límite o el techo es bien bajo. Si tú traes maquila textil, bueno, viene de países del norte, ¿verdad? Que quieren, las empresas quieren ahorrar costos. O sea, vienen por bajos salarios. Vienen por los bajos salarios, ¿sí? O sea, han puesto el acceso a las condiciones de las personas como un incentivo para que pueda venir a invertir una empresa. Pues sí. Y si tú promueves esas actividades, tienes el techo bien bajo, es lo que insisto. La nueva maquila, los call centers, ¿verdad? Pues sí, un joven viene, no tiene ingresos, le parece un gran ingreso. Pero ¿qué ocurre? De nuevo, ¿verdad? Los call centers se vienen a estos países porque los costos, ¿verdad? Los salarios son más bajos de lo que le tocaría pagar a un igual. Entonces, lo que quiero puntualizar ahí es, estamos fomentando actividades que los salarios solo se ven como un costo, ¿verdad? O sea, actividades que tienen en los salarios un componente muy importante, ¿verdad? Y actividades que buscan en el mundo colocarse donde los salarios puedan ser bajos. No necesariamente los más bajos, ¿verdad? Porque valoran otras cosas, pero bajos. Excelente. Quiero quedarme con eso, profesor, porque tengo que ir nuevamente a un corte. Hablaba también, porque por ahí se escuchaba en estos días, que ahora el sabor está convirtiendo con el mundo y el mundo está generando condiciones favorables para nosotros, los empresarios. El tema de los bajos salarios lo han puesto como un incentivo para la inversión. Quiero que sigamos entrándole ya al final sobre esta discusión, porque tengo otros temas pendientes. Vamos a hacerlo al volver de la pausa. Vamos a hacer un corte y volvemos nuevamente a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con el profesor Roberto Oches. Queremos recordarle que esta entrevista está siendo transmitida a través de la web en www.tvx.com.sv y nuestras redes se encuentran en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en arroba francamente.tvx. Profesor, el tiempo va corriendo, el tema está muy interesante, pero me interesa hacer esta vinculación entre el tema de un aumento salarial, la calidad del empleo y el crecimiento del país. Usted ha dicho, hemos tenido una tendencia histórica de bajo crecimiento en El Salvador. Hablemos un poco de cómo el hecho de poder aumentar los salarios y hablamos de empleo de calidad va a tener repercusiones en un aumento del crecimiento económico del país en cuanto a sus términos porcentuales respecto al PIB. Se lo pregunto porque después vamos a entrar en la discusión sobre las propuestas de los candidatos. Entonces, ¿cuál es la vinculación entre ambos? Sí, me parece que hay que tener en cuenta, a pesar que el país siempre ha tenido bajas tasas de crecimiento, en que cuando no teníamos una economía abierta estuvimos creciendo más, a pesar de que sea menos. Por ejemplo, en el periodo previo a la guerra civil, del 70, 60, las tasas de crecimiento fueron del 5%, hubieron algunas mayores, pero en promedio fue el 5%. Y en cambio, en este periodo, que la liberalización ha sido muy importante, el crecimiento ha andado por 2.5 al 3% más o menos. Entonces, esto nos muestra algo que hay que explorar más, pero señala algo que me gustaría enfatizar y es, si nosotros tenemos un universo empresarial atrasado, en términos generales. ¿Qué implica que sea atrasado? Que sea atrasado, con pocas capacidades competitivas, pero para no poner, porque eso se ocupa como batallito, caballito de batalla para poner lo que se quiere. Baja competitividad significa la poca, ¿cómo te diría? Desventajas en términos de costos y calidad de bienes, ¿sí? Y oferta de producción, ¿sí? O sea, si tú no tienes costos más bajos que tus adversarios, tú tienes una baja competitividad, ¿sí? Si tú tienes además inferior calidad, tú tienes baja competitividad. Y si la oferta exportadora, o sea, la cantidad de bienes que tú produces también es poca, también tienes una baja competitividad frente a otro. Esos factores, esos elementos que yo estoy diciendo de competitividad, ¿verdad? Ventaja o desventaja, ¿verdad? En esos elementos puede influirse por muchas cosas, que digamos que es muy largo y ahí hay un debate muy fuerte. Pero esos elementos, si tú tienes una economía atrasada, entiéndase, no inferiores costos, ¿verdad? No mejor calidad, no una oferta grande de bienes que nosotros producimos y tú abres esa economía, lo que ha ocurrido es justamente lo que nos ha pasado, que es que las importaciones vienen más de lo que nosotros exportamos fuera del país, ¿sí? Eso hay que verlo en términos de, también, de generación de empleo posible y efectiva. ¿A qué me refiero? Que, ¿por qué tenemos que traer de fuera cosas que se podrían producir? Eso lo quería preguntar, porque en realidad cuando se habla por parte del sector empresarial se dice, ¿cómo se va a crear empleo si en realidad no viene inversión de afuera? Usted, de hecho, no ha sido la mejor estrategia el hecho de abrir el mercado, pero entonces ¿cómo se genera empleo? Le pregunto, ¿cuál es la solución entonces para generarlo? Yo diría que una de esas, si tú quieres tener una estrategia realmente para generar empleo, es la regulación del comercio internacional. Nadie está hablando de poner una muralla china y hacer autarquía, porque es con lo que le responden a uno. Estamos diciendo de regular, ¿por qué tenemos que traer una serie de bienes que nosotros podemos producir acá? O sea, tú podrías regular, pero ¿por qué tenemos que tener abierta la economía? O sea, usted lo que dice, por ejemplo, es que podría comenzar a producirse una industria nacional que pueda proveer unos servicios que están importando ahora. Eso generaría empleo. Sí, sí. Es eso. Sí, o sea, tú, acompañado de otras medidas, pues de una política industrial, ¿verdad? Tomando en cuenta los fallos que tuvo la estrategia previa, ¿verdad? A la guerra civil, ¿verdad? La estrategia de industrialización. Pero en ese periodo yo llamo la atención que crecimos más, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy difícil para los candidatos justamente, ¿verdad? Cumplir con la promesa de generar una gran cantidad de empleo de buena calidad, le insisto, ¿verdad? Si tú tienes una economía que está abierta y que se está abriendo más, quieran o no quieran. ¿Por qué? Porque tú tienes tratados de libre comercio que están operando hasta 10, 15 años más, que van a eliminar a cero los impuestos a la importación. O sea, va a ser más abierta nuestra economía. Con las principales economías que nos relacionamos. O sea, tiene la primera, Estados Unidos, ¿verdad? La Centroamérica ya lo tenemos, ¿verdad? La tercera sería la Unión Europea y podrías meterle por ahí México, que tampoco es tan grande. Entonces, si tú tienes una liberalización generalizada, si tú tienes además tratados de libre comercio, eso no se corresponde con una estrategia de generación de empleo. Pero teniendo en cuenta que tú tienes un aparato productivo, un sector, ¿verdad? Industrial atrasado respecto al mundo, ¿sí? Muy bien. Yo quiero ir cerrando con este tema porque tengo que avanzar con otro. Profesor, usted lo que dice entonces, si hablamos de estrategia de mayor empleo y empleo de calidad, lo que debe hacer el próximo gobierno en dado caso sería dinamizar industrias internas para que pueda generar su propio empleo con condiciones diferentes de un empresario nacional. Sí, al menos eso, pues. O sea, al menos si tú te planteas que sea coherente, ¿verdad? Si todos los candidatos están hablando de una especie de desarrollismo, ¿verdad? De generar capacidades de empleo acá, tendrían que lograr potenciar justamente la industria que está localizada acá, ¿verdad? Entonces, para generar empleo, ¿verdad? Y yo creo que hay algunas actividades que pueden mostrar, ¿verdad? Pero es mínima. De acuerdo. La de los uniformes, quería señalar, ¿verdad? Para decirte un ejemplo. ¿Cuál ha sido la estrategia del gobierno de los uniformes? ¿Que se hagan acá? Eso podrían haberlo hecho fuera. De la mesa de la producción. Más rápido. O sea, lo podrías tener tal vez hasta el día siguiente viniendo de una de las grandes maquilas de un país como China o de otro país. Pero, ¿qué hicieron? No, hagámoslo acá. Eso ha implicado atrasos, ha implicado grandes problemas en los primeros años, pero pienso que lo importante es que han logrado, ¿verdad?, reactivar una cierta, ¿verdad?, producción nacional de uniformes, por ejemplo. Pero eso es una gotita en el mar. Dentro de todo lo que hay que hacer. Dentro de todo lo que gaste el gobierno, justamente, ¿verdad? Yo quiero saber eso. Es decir, con una estrategia de este tipo, ¿usted cree que podría llegar a crecer el 2.5% del crecimiento? No sé, ¿poder llegar a un 3% del PIB respecto, digo, en términos porcentuales, si se quiere ver de ese lado? Se lo pregunto en esa clave porque acá estuvo sentada también quien era la coordinadora del programa del expresidente SACA. Ella decía, nuestro plan de gobierno está pensado también en una situación económica en la cual la economía podría crecer en un 2.9%, bueno, un 3%, en un marco de 5 años. Es decir, ¿es posible poder llegar a este, o sea, elevar el crecimiento a esos porcentajes con una estrategia de empleo de ese tipo, profesor? ¿O cómo poder pensar ese crecimiento de esos porcentajes? Bueno, me parece que deberían ser varias cosas, ¿verdad? O sea, es, por ejemplo, políticas redistributivas hacia los salarios, ¿verdad? Me parece que deberían acompañar, si tú quieres, una política industrial en un sentido muy general, ¿verdad? No solo, digamos, de industria, industria o manufactura, ¿verdad? Sino también el agro, ¿verdad? De políticas sectoriales, pero eso pasaría por otro elemento que sería regular el tema del comercio internacional. Y ahí es donde yo veo que es la incoherencia en muchos de los ofrecimientos de los candidatos. ¿Para eso se logra en 4 años? No, eso sería otro punto, ¿verdad? Que yo creo que es muy difícil, ¿verdad? Que sea una apuesta en el corto plazo, ¿verdad? De hecho, justamente algunas buenas intenciones que tuvo el gobierno actual, justamente chocaron con esa apuesta de largo plazo, ¿verdad? Y justamente yo creo que por eso es que no se quisieron meter en cuestionar la liberalización y la apertura comercial, ¿verdad? Es, vamos, por ejemplo, vamos a negociar con la Unión Europea, ¿verdad? La Unión Europea, ¿verdad? Nos hace una presión, ¿verdad? Yo estoy 4, yo estoy 5 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Por una estrategia de largo plazo me voy a pelear con los europeos y les voy a decir no a su acuerdo de asociación, ¿verdad? ¿Al TLC con la Unión Europea? No, no lo voy a hacer, ¿verdad? Y al final primó esa posición, a mí me parece que ese es el elemento más fuerte. ¿El tema de comercio? Sí, el compromiso de quedar bien con la Unión Europea, ¿verdad? A pesar que en una estrategia de largo plazo, un tratado del libre comercio con la Unión Europea no tiene un sentido de apoyar, ¿verdad? De ir en función, de generar un fomento a la industria nacional, ¿verdad? Y entonces ahí terminó hacienda. Yo no creo que en 4 o 5 años se pueda. Requeriría mucho más tiempo, pero diría esos elementos al menos que te estaba comentando. Solo para cerrar, entonces con ese análisis que usted acaba de hacer, es imposible que muchas de las políticas que se están proponiendo puedan cumplirse en el marco de los próximos, bueno, llegar al 1 de junio de 2014, dos años después. Porque tendría que ser un cambio, una apuesta a largo plazo. O sea, en conclusión podemos decir que nos están mintiendo los candidatos cuando hablan de un crecimiento del 2,9%. Me parece que sí, pero que sus buenas intenciones van a chocar con las realidades y es ahí donde quiero señalar. Digamos, yo no me voy a meter, digamos, a juzgar qué es lo que tendrán en la mente, ¿verdad? ¿Cuál es su motivación, verdad? Lo que digo es que las realidades los va a hacer chocar, considerando que fueran buenas intenciones. De acuerdo, esa es una muy buena reflexión, profesor. Yo tengo que irme a un corte. Vamos a ir entrándole también, ya es el último bloque que tenemos. Hay otros elementos de los cuales hablar sobre crecimiento. Vamos a hacer al volver de la pausa. Vamos a un corte y nuevamente volvemos a francamente. Continuamos en francamente. Estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Profesor, yo quiero hablar ahora, bueno, hemos más o menos identificado por dónde vienen los principales retos para un próximo gobierno. Hay un tema y es que se entra de alguna manera en esta discusión sobre qué se va a hacer respecto a la situación fiscal en el país. Porque muchos hablan de una crisis fiscal, un gobierno que está, bueno, lo hice mucho, parte de la oposición política, un gobierno que es derrochador, un gobierno que está despilfarrando. Entonces, en un contexto como el que estamos en situación fiscal, ¿se debe recortar el gasto público que se ha realizado hasta el momento? ¿O cuál debe ser el aspecto a tocar para poder balancear la situación fiscal en el país, profesor? Porque se habla mucho del gasto, se habla poco del ingreso. ¿Por dónde viene la discusión? Mira, yo sí creo que la reforma fiscal progresiva, ya de la segunda década del siglo XXI, es lo que fue la reforma agraria en los años 70. Es la oportunidad de que los conflictos sociales y los problemas del país no vayan más allá, como lo fue en ese tiempo la reforma agraria. Si la reforma agraria, que era una de las demandas grandes con la mayor parte de población de El Salvador en los 70, el conflicto no hubiera llegado. Y para bien y para mal estoy diciéndolo. Y el aspecto político es algo que yo no lo estoy despreciando, estoy diciendo el elemento económico, no estoy diciendo todo en los 70. Entonces, ¿qué creo yo? Que la reforma fiscal progresiva es justamente hoy lo que pudo ser en esa época lo que es la reforma agraria, que es la posibilidad de hacer mínimos cambios, mínimas mejorías para la población y abordar problemas. O sea, eso no lo garantiza, hay que ver el lado del gasto, pero es una reforma, ¿verdad?, progresiva, que sea los que más tienen, que paguen más, pienso que es un elemento muy importante en esa estrategia, ¿sí? Es posible que no alcance, ¿verdad?, para todas las necesidades reprimidas que tenemos, pero es importante porque eso va a darle una base, ¿verdad?, un margen mayor, ¿verdad?, a las políticas que puedan hacer los gobiernos. O sea, ¿qué le responde si alguien le dice, ante eso, con esa propuesta que está planteando, lo que va a hacer es orientar la inversión extranjera? Sí, pero… Y la inversión privada, en general. Pero la inversión, digamos, ahí hay… te lo diría como en dos partes, ¿verdad? Claro, en el cortísimo plazo, tú estás ahora produciendo y mañana te suben los impuestos, claro, eso te va a generar un problema. Pero si con eso logras generar, ¿verdad?, todo lo que hablan, ¿verdad?, o sea, ¿verdad?, una población más educada, tú puedes tener mejor infraestructura, tú puedes apoyar los planos de seguridad, pero los preventivos sobre todo, ¿verdad? Tú puedes desarrollar la cultura, la educación y toda una serie de cosas que se necesitan en el país, ¿sí? Empleo, ¿verdad? Tú puedes promover programas de empleo, entonces, ¿verdad?, lo que tú pierdes en ese momento, tú lo puedes recuperar teniendo un entorno más favorable. Y eso es lo que yo creo que el sector más poderoso de este país… No lo ha visto, apuesta. No lo ha visto, pero hay algo importante, para no caer en una ingenuidad que yo la he criticado en otras veces, pero es que no lo ha visto porque nadie le ha hecho, ¿verdad?, sentir la necesidad de tener que hacerlo, porque las cosas… nadie negocia con débiles, ¿verdad? Y entonces los grupos poderosos de este país, ¿verdad?, no han visto nadie que los obligue a hacer esas cosas. ¿Un gobierno fuerte está hablando? Es un gobierno fuerte, por ejemplo. De acuerdo. Nadie, nadie. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas importantes. Entonces, yo diría, una reforma fiscal progresiva, o sea, sí recoger más impuestos, y más impuestos de los que más ingresos tienen. Es decir, queda descartada, bajo esa lógica, un aumento del IVA, como ha propuesto el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Si no hacemos eso, lo que va a entrar es el IVA, eventualmente. Si tú tienes un gobierno de derecha, no se va a tocar, ¿verdad?, mucho, ¿verdad? No va a pensar mucho, ¿verdad?, al cabo de un año, de decir, bueno, antes de que lleguen las otras elecciones, vamos entonces a meterle, ¿verdad?, y el IVA lo van a subir. Yo estoy muy seguro. Un gobierno de izquierda tendría más conflictos, ¿verdad? O sea, pero si no hace una reforma fiscal progresiva, fíjate bien, ¿verdad?, las realidades, ¿verdad?, lo van a llevar a que tenga que ser algo. Aún así, es decir, si hablamos en esos términos, derecha, izquierda, arena y unidad, lo han hablado, bueno, bien, han expresado que no piensan aumentar impuestos y no piensan aumentar el IVA. Lo han dicho ahora en campaña. Usted, entonces, pone en cuestionamiento ese tipo de promesas también. Sí, porque cuando tú tienes un impuesto, ¿verdad?, que está en una amplia mayoría, ¿verdad?, y la gente a veces tiene también memoria corta que pasó, ¿verdad?, en los 90, ¿verdad?, cuando subieron del 10 al 13% del IVA, ¿verdad?, entonces yo pienso que en algún momento de necesidad lo van a considerar. Yo pienso eso, ¿verdad? Es claramente una especulación, ¿verdad?, o sea, estoy, ¿verdad?, diciendo lo que podría ser en base a lo que me parece que es la apuesta. O sea, frente a la necesidad de aumentar impuestos, la derecha no tiene ningún problema en decir, bueno, aumentemos el que cae en la mayor parte de la población y no afecta directamente la ganancia. De acuerdo. Profesor, yo quiero tocar con usted un tema también que es importante antes que el tiempo se nos venga encima, y es el hecho de que algunos economistas dicen, para el próximo gobierno hay que comenzar a pensar si se focalizan algunos subsidios en el país, hay que revisar las políticas sociales, por qué puede estar haciendo un despilfarro en la aplicación de esas políticas. Quiero escuchar su análisis sobre esto. ¿Es necesario hoy en día en el país hacer un análisis sobre los subsidios y sobre la política social que está impulsando este gobierno actualmente? Se lo pregunto, porque los tres candidatos han propuesto continuar con una política social, pero en el fondo hay economistas que tienen mucha incidencia dentro de la construcción de estos programas que hablan de revisarlo. ¿Usted es del pensar de qué hay que revisarlo o qué hay que continuar con esas políticas? Mira, yo diría que hay que revisar la manera de hacer los subsidios cuando tú tienes por medio empresas privadas, pero no tanto es por la idea de focalizar, es más bien eso. O sea, el Estado, tú tienes un Estado que vende algunas actividades, o por ejemplo la distribución de energía eléctrica, y después viene y plantea que va a subsidiar a la gente, ¿verdad? Entonces eso es, me parece, una cosa que sí requeriría revisar. ¿Qué sentido tiene tener un intermediario privado? ¿Qué quiere el privado? Ganancias. ¿Cómo qué casos habla? ¿En qué está pensando cuando habla de ese tipo de intermediación privada de subsidios? ¿Está pensando en un caso concreto? No, te diría, por ejemplo, el gas. Pues el gas, el gas, te diría que para mí es el ejemplo más claro, ¿verdad? Es una actividad, ¿verdad? Que hay privados en medios, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad? Que desean obtener ganancias, pero no cualquier ganancia, es la ganancia máxima posible, ¿verdad? O más, por lo menos, que la tasa de interés. Entonces tú tienes a través de ellos dando subsidios. Entonces ese... ¿Ese tipo de mecanismo se habría que revisar? Ese mecanismo yo diría que hay que revisarlo. ¿El tema es focalizar a algunos y generalizar a otros? ¿Eso cómo lo es esa discusión? Bueno, te diría un segundo de lo que me preguntabas, por ejemplo, el transporte público también, ¿verdad? También tú tienes privados, ¿verdad? A través de ellos pasa el subsidio. Entonces yo sí revisaría la manera y yo lo plantearía en lo siguiente, y es por qué no pensar en una apuesta, ¿verdad? De empresas públicas, ¿verdad? Por ejemplo, el transporte público, ¿verdad? Yo creo que eso es algo donde la mayor parte de la población se enfrenta día a día en el caos que es el transporte público, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no pensar en vez de ese subsidio que pasa a través de privado en una empresa pública que esté? En lo del gas, yo también me atrevería a pensar en eso, ¿verdad? ¿Y esa es la capacidad del Estado de poder llevar adelante este tipo de empresas? ¿Crees que podría brindar un servicio con la situación financiera actual? Porque lo que gasta puede terminar siendo eso. Si tú sumas, ¿verdad? Lo que ha gastado, ¿verdad? El Estado, por ejemplo, en el subsidio de gas podría ser que con esa cantidad, claro, ¿verdad? Le hubiera salido cuenta de que él tuviera parte de una empresa pública. ¿En qué sentido? Que parte de las ganancias regresarían en la forma de subsidio, pues, por ejemplo. ¿Verdad? En cambio, en el esquema que tú tienes a través de privados, empresas privadas, que tienes que darlo, yo diría que ese es el tema que habría que estudiar, porque parte de esos subsidios termina cayendo en manos de las empresas en sus ganancias. Yo te quisiera señalar uno que yo no he oído que se trate mucho, ¿verdad? Yo antes de pensar en la focalización, antes de eso, yo no soy muy amigo de esa idea de focalización, es más bien pensar en la idea de la seguridad social universal. O sea, ¿qué aspiramos como país? ¿Qué queremos general, por ejemplo? No pensaríamos en la universalización del tema de salud, por ejemplo, ¿verdad? No pensaríamos en la universalización del tema de las pensiones, por ejemplo. Eso me parece a mí que es más importante. Ahora, ahí vendría el tema, cómo lo podemos financiar, ¿verdad? Pero me parece que ese, ¿verdad? O sea, estar pensando en seguir recortando, ¿verdad? Con la problemática social que tenemos, seguir recortando algunos programas sociales que bien o mal llegan a sectores que lo necesitan, me parece que es ir en contra de lo que el país y las realidades nos exigen, ¿verdad? Entonces, también quisiera señalar otro elemento en el tema de los ingresos, así es que normalmente no se dice, y es todas las exenciones de impuestos del sector empresarial, y ahí es porque justamente mencionaba, ¿verdad? Que algunos economistas señalan que hay que focalizar porque no se tiene la capacidad de continuar, pero en un cálculo muy sencillo, ¿verdad? Que hicimos en una tesis, ¿verdad? De licenciatura, ¿verdad? Nos daban que los subsidios que se dan al sector exportador, en su mayoría, por renuncias fiscales, o sea, que no están en presupuesto, son mayores que los subsidios al consumo. ¿Qué estoy diciendo? Esos subsidios que no se cuentan, ¿verdad? Que al sector exportador le dan, ¿verdad? Que es maquila, cero impuestos. Son mayores que es lo que se hace en cuestiones de carácter social. Sí. Y eso llama la atención en dónde hay que empezar a revisar. ¿Cuál es el punto? Que la mayor parte de esos subsidios que se dan, yo los considero subsidios, y alguna gente te va a decir, eso no es subsidio, y es un punto de discusión. Esos subsidios, que no lo tienen otros sectores, incluso nacionales, se hacen por la vía de renuncia fiscal. O sea, el Estado dice, yo no le cobro. Por ejemplo, te señalaba, la maquila no paga impuesto a renta. No paga impuesto a renta. Si vos te pagan en cualquier lado, haces una charla, una consultoría, te cobran renta. La maquila no paga renta. Hoy el gobierno hizo una reforma que los dividendos, cuando reparten, sí pagan una tasa pequeña, ¿verdad? No me acuerdo si iba hasta el 5%, creo, ¿verdad? Cuando repartían dividendos, pero antes tampoco hacían eso. Ese tema debería cambiarse ahora. Claro, claro. Y si ves otros, el sector exportador, tasa cero de IVA. O sea, ellos pagan, ellos no cobran IVA, entonces saldan, y el saldo es favorable a ellos, entonces ellos cobran ese saldo. Excelente. Profesor, tengo que ir cerrando con la entrevista, disculpe que hay que interrumpirlo de esta forma, pero necesitaría también sus últimas reflexiones, porque podríamos seguirlo charlando durante mucho tiempo más, pero quizás para poder cerrar entonces con los análisis que usted ha hecho tanto en cuanto al tema de la visión, qué hacer con el comercio exterior, el tema de la política social, el tema del crecimiento del país, ¿cuál deberían de ser entonces esas cuestiones que no deberían dejarse de lado a la hora de hacer una propuesta en estos próximos meses? Entonces, que se va a venir una campaña incluso mucho más agresiva de la que hemos conocido hasta ahora. ¿Qué debe ser énfasis un candidato presidencial que aspira a la presidencia en materia económica entonces, profesor, para poder cambiar esta dinámica y generar un crecimiento efectivo y dar cumplimiento a esas políticas? ¿Cuál debe ser entonces esa apuesta? Yo diría, bueno, que alrededor de los problemas que hemos estado tocando, ¿verdad? Diría yo, una estrategia de redistribución, pero en búsqueda de la mayor equidad, porque ha habido una redistribución, pero inequitativa. La búsqueda de una mayor equidad, o sea, en favor de los salarios, creo yo, que es un elemento central para una estrategia de empleo, por ejemplo, para una estrategia que mejore las condiciones de vida. Exacto. El segundo elemento, cuestionar la liberalización que se ha hecho. Si la liberalización no se cuestiona, si los tratados que están todavía operando con, ¿verdad? Para llevar más liberalización en el tema del comercio, por lo menos, no se cuestiona eso, pienso que es muy difícil, ¿verdad? Una política industrial, ¿verdad? Un tercer elemento, yo diría, es una política industrial, ¿verdad? Excelente. Que estuviera, ¿verdad? Amarrada con una redistributiva, con cuestionar la liberalización. Entonces, una política industrial de desarrollo, ¿verdad? Excelente. En el sentido amplio industrial estoy usando, o sea, de desarrollo del sector agropecuario, sobre todo buscando el tema de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Pero también algunas industrias buscando, ¿verdad? Que esa política industrial, ¿verdad? Incorporar los elementos redistributivos ambientales, que es un déficit que el país tiene, ¿verdad? Y, diría también, un cuarto elemento, diría yo, ¿verdad? Es, que podríamos ubicarlo en la política industrial, pero es un fomento de las actividades de economía popular, economía solidaria. ¿A qué me refiero? Actividades que la misma gente hace y que ha hecho para sobrevivir y para enfrentar, ¿verdad? La situación de exclusión que tiene. Esas actividades me parece que son un elemento central. Podríamos ubicarlo, ¿verdad? En la política industrial, pero tal vez, señalándolo fuera, se queda más claro. ¿Y qué es? Cualquier gobierno, sobre todo un gobierno que busque, ¿verdad? Transformar, ¿verdad? La sociedad, siempre se enfrenta a que el sector empresarial, ¿verdad? Es concentrado en pocos, ¿verdad? En pocos grandes empresarios poderosos con capacidad de hacer temblar a cualquier gobierno. Con eso podría diversificarse y dar mayor capacidad. Sí, pero yo no menciono hacerle otro sector empresarial, fíjate bien, porque eso nos va a llevar a la larga a que, pues sí, ¿verdad? Se vuelva a concentrar. Pues sí, que se vuelva a concentrar porque el capitalismo concentra. Es más bien fomentar esas actividades asociativas populares, ¿verdad? De sobrevivencia, ¿verdad? Excelente. Para que las cosas le lleguen a las personas. Y eso creo yo que serían cuatro elementos muy importantes para poder ver una mínima mejoría. Y ahí yo quiero, tal vez, señalar. Ya tenemos el tiempo ahí, libertad. La mínima mejoría que nos estamos refiriendo es, por lo menos, aspirar a generar un desarrollo interno que fue lo que se pretendió en la década de los 70 y nunca se logró. De acuerdo. Profesor, tengo que dejarlo con esa última reflexión. Seguiremos, por supuesto, invitándolo para que sigamos profundizando sobre otros temas que han quedado pendientes. Por lo menos nos ha dejado muchos elementos para poder seguir analizando las propuestas de los candidatos. Tengo que despedirlo y agradecerle su tiempo esta mañana. Muchas gracias por la invitación. También a ustedes que nos acompañaron durante esta mañana, les agradecemos su presencia en Francamente. Les recordamos que esta entrevista será transmitida nuevamente a las 11 de la noche en Canal TVX y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a seguir en sintonía de la programación de este canal. Muchas gracias. Gracias.